Pregunta número 454 que formula la diputada Esther López del Grupo Parlamentario Esquerra Unida al Consejero de Justicia y Bienestar Social sobre el pago de la deuda a la Asociación Asprodis. Señora López, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La Asociación Prodisminuidos Psíquicos de Elda y Comarca, Asprodis, lleva sin cobrar de la Generalitat desde enero. Los trabajadores y trabajadoras han seguido cobrando gracias a las pólizas de seguros de dicha asociación, pero llevan ya sin cobrar desde febrero. En total son unos 113 trabajadores y trabajadoras que cobran unos sueldos entre 950 euros y 1.100 de media. Esta asociación trabaja a través de conciertos con la Consellería de Bienestar Social y Justicia, gestionando atención temprana, centro de día de severos profundos, residencias tuteladas, etcétera, que proporcionan la atención necesaria para más de 200 discapacitados mentales de las comarcas del País Valencia. Por ello, pregunto, ¿cuándo se va a pagar la deuda contraída con dicha asociación? Gracias. Muchas gracias. Señor conseller, cuando quiera tiene la palabra. Un momento, un momento, un momento. Sí. No pulse, por favor. Es que… Ahora, ahora. Perdón. Señora López, desde la Consellería de Justicia y Bienestar Social somos plenamente conscientes de la importante labor que desarrollan entidades como Asprodis en favor de las personas con discapacidad psíquica. Precisamente por esto, uno de los principios rectores de nuestro trabajo es seguir comprometiéndonos en la colaboración con estas entidades para el desarrollo de la función asistencial que la Generalitat tiene encomendada hacia estas personas. Pero también somos conscientes y estamos sufriendo las dificultades derivadas de la situación de crisis económica que atraviesa nuestro país y que ha obligado a todas las administraciones públicas a realizar un enorme esfuerzo para mantener el nivel de gastos derivados de nuestros compromisos. Pese a ello, desde mi departamento estamos haciendo lo posible para que se efectúen los pagos pendientes, periodizándolos en función de las necesidades de sus destinatarios y de la labor asistencial que estos desarrollan. La Asociación Pro Disminuidos Psíquicos de Elda y Comarca, por la que su señoría se interesa en esta sesión, cuenta con una dilatada experiencia en la asistencia a personas disminuidas psíquicas y cuenta también con una extensa colaboración con mi departamento que se remonta al año 1996. Desde que iniciamos esa relación con Asprodis, hemos colaborado con ellos en el mantenimiento de sus centros y hemos establecido distintas formas de cooperación. En los últimos cinco años han sido beneficiarios de cerca de 15 millones de euros en ayudas. En el momento actual tenemos suscrito con ellos un concierto para la residencia y centro de día de los que son titulares. También colaboramos con ellos a través de subvenciones para el mantenimiento de sus viviendas tituladas, centro de atención temprana y centro ocupacional. El importe total de estos conceptos se destina a estas asociaciones, que se destina a esta asociación, asciende a 2.772.000 euros y con ellos se atiende a 200 personas con discapacidad psíquica. Señora López, estamos desde la Consejería de Justicia en todo momento esforzándonos para poder dar debido cumplimiento a estos pagos que reconozco que tenemos pendientes. Muchas gracias. Gracias, señor conseller. Señora López, tiene la palabra. En primer lugar, saludar a los trabajadores y trabajadoras de Asprodis que están aquí presentes y lo digo también para que lo sepa su señoría y así se atenga un poco a la pregunta por respeto al desplazamiento y a la asistencia de estas personas, que son las que están realizando el esfuerzo por ese mal gasto que ha hecho el Conseil en años anteriores y que ahora no están haciendo las consellerías, sino que el esfuerzo lo están haciendo los trabajadores y los usuarios, que son los que están sufriendo esas consecuencias. Por otra parte, como usted no lo ha dicho en toda esa retahila de minutos que ha utilizado para definirme lo que es Asprodis y lo que hacen, se lo digo yo. A Asprodis se le debe un millón trescientos mil euros y es una asociación, como le decía, sin ánimo de lucro, que gestiona servicio de atención temprana, centro de día de severos profundos, residencia de severos profundos, un centro ocupacional, aulas de parálisis cerebral, una vivienda tutelada y un club de ocio que atiende a centenares de usuarios de las comarcas del sur y del resto del país valenciano. Se lo digo para que usted, cuando dice que prioriza, realmente sepa qué es lo que no está priorizando, que es todo esto. Sus trabajadores llevan dos meses y dos semanas sin cobrar, cuando sus sueldos son de una media que va de 950.100 euros, como ve un sueldo que no es el habitual, a lo mejor, en esta Cámara. Las asociaciones presionan a sus comités de empresa para que no hablen, porque temen que se meta a su asociación en una lista negra de la Consellería de Bienestar Social. Las asociaciones y trabajadores, sin embargo, cumplen sistemáticamente con su obligación y su objetivo dentro de ese estado de derecho que usted ha dicho anteriormente. Ellos sí que cumplen con su obligación dentro de ese estado de derecho, mientras que el Gobierno Valenciano no lo hace e incumple reiteradamente sus obligaciones de pago. Es una situación intolerable que creemos, y lo creemos, espero que no acertadamente y que después, a finales de año, usted me diga, ve cómo estaba equivocada, creemos que enmascara esto una estrategia por parte de su Gobierno para acabar con los mecanismos de supervivencia de estas asociaciones sin ánimo de lucro y así explotar la gestión de la asistencia social únicamente a partir de las empresas privadas, porque ahí hay un negocio que no se está explotando. Los impagos, como le digo, están enmascarando esa estrategia, espero equivocarme, pero los trabajadores, así como las asociaciones, están muy preocupadas porque los conciertos, los conciertos a través de los cuales se deberían de hacer estos pagos, finalizan a finales de año, como usted sabe, y no sabemos qué va a pasar con ellos. Además, quiero informarle de que si se les ha estado pagando a los trabajadores hasta hace dos meses, ha sido gracias al esfuerzo de esta entidad, así como otras de discapacidad y de menores, que lo que han hecho ha sido tirar de pólizas, tirar de créditos para poder pagar las nóminas de sus trabajadores, porque ellos sí que estaban priorizando en eso. Y, sin embargo, ¿qué están consiguiendo así? Que nuestro dinero público vaya directamente a esas empresas privadas de seguros y no que reviertan en la atención y en la calidad de la atención de los usuarios, que debería de ser la real prioridad de esta consellería. Así que le vuelvo a preguntar, porque usted no me ha contestado, ¿cuándo se va a proceder a realizar esos pagos que afectan al trabajo, a la dignidad y a la calidad de los servicios sociales del país valenciano? Y, además, aprovecho, en los segundos que me quedan, para decir lo que no han podido decir los trabajadores gracias a la censura que se trata en esta Cámara, y es que no son solamente esos cinco trabajadores los que están buscando una salida digna a esta situación, sino que son muchísimos y querían llevar unas camisetas que dijeran que la discapacidad está en lucha. Es muy triste que en un Estado de derecho democrático los discapacitados y los trabajadores, que son los que están permitiendo que la labor social se siga realizando gracias a su esfuerzo y su vocación tenga que realizarse el eslogan de discapacidad en lucha. Eso sí que no es propio de un Estado de derecho democrático. Gracias. Gracias, señora López. Señor conseller, si quiere pulsar. Presidente, mira, señora López, yo, de verdad, ya le conozco a usted su discurso. Me parece poco serio que una diputada de las Cortes Valencianas insulte a esta Cámara hablando y diciendo que en esta Cámara se censura a alguien. Aquí, señorías, no se censura a nadie porque, que efectivamente, si se hubiese censurado a alguien y a alguien se le censurara, habría efectivamente que muchas veces ver lo que usted dice y ver si realmente está justificado lo que dice y si se debería de permitir, solo por respeto a esta Cámara. Mire, señoría, y por respeto también, ya no a esta Cámara, sino al Gobierno valenciano y a la Consejería de Justicia que dijo, mire, aquí, y además para tranquilizar a los trabajadores que está, como usted bien dice, para que le oigan aquí acompañándole, tengo que decirles con toda tranquilidad a los trabajadores que en esta Consejería de Justicia no hay ni listas negras, ni listas rojas, ni listas de ningún tipo. Las listas negras, las listas rojas, esto, usted, entiendo que lo iban en mente y a usted estas cosas les gusta lo de las listas estas ocultas, secretas, negras y rojas, pero mire, oiga, no, no, en nuestra Consejería no, mire, en nuestra Consejería los trabajadores que han tenido algún problema, las empresas que tienen algún problema y le aseguro que todos los días están viniendo, vienen a la Consejería, son recibidos por este Consejer, son recibidos por el Secretario Autonómico, son recibidos por el Director General, les explicamos la situación que atravesamos la Comunidad Valenciana y toda España, que la entiende no como usted, que parece que se ha caído de un guindo y no sepa cuál es la realidad en la que estamos viviendo, se la explicamos, les pedimos disculpas, les decimos que esperen y que estén tranquilos que dentro de poco vamos a cumplir y precisamente a eso nos dedicamos y a disculparnos efectivamente por no poder cumplir como debemos. Pero dicho esto, también le tengo que decir más, señora López, mira, usted falta a la verdad, como me tiene usted por regla general acostumbrado, usted ha dicho que nadie se ha pagado, eso es falso, se ha pagado, se ha pagado el 60% del concierto del centro del día, se ha pagado el 60% correspondiente a la vivienda tutelada, se ha pagado, por tanto, ya un total de los 114.000 euros. Usted falta a la verdad también porque usted sabe que las subvenciones y los conciertos se abonan en el mes de marzo y en el mes de mayo y el resto restante, el 40% restante, es cuando se abona posteriormente en septiembre. Por tanto, usted falta a la verdad. En cuanto a las subvenciones de la vivienda tutelada y al centro de atención temprana, no nos hemos retrasado aún. Se pagan y usted lo sabe todos los años en el mes de mayo y, por tanto, estamos en periodo de pago voluntario. Miente usted otra vez. Falta usted a la verdad cuando se refiere al concierto. Es en marzo. Por tanto, le reconozco que en cuanto al concierto podemos llevar un mes de retraso. Lo asumo y por eso le he dicho que me disculpo ante los trabajadores y por eso le manifiesto que estamos priorizando este pago. Pero de ahí a la situación catastrófica que usted trata de transmitir a la sociedad valenciana, me parece, señoría, totalmente inadmisible. Muchas gracias. Gracias, señor conseller. Pregunta número 400 que formula al diputado Ignacio Blanco del Grupo Parlamentario Esquerra Unida al Conseller de Justicia y Bienestar Social sobre la reorganización de los partidos judiciales. Señor Blanco, ¿debo usted la paraula? Señor conseller, ¿sabe usted que el mecanismo de pregunta parlamentaria le resulta muy cómodo, porque en la última intervención usted puede decir lo que venga y no lo podemos replicar? La mea compañía, Estor López, no le ha dicho que no se paga nada, le ha dicho lo que le ha dicho. Señor Blanco, ¿a la cuestión? Por tanto, espero que la mea pregunta responda en una primera intervención para que podamos tener un debate, porque si no, eso es una presa de piel constant. ¡Gracias! ¡Gracias!